Música Hola que tal amigos sean todos ustedes bienvenidos a la ya tradicional Feria de San Joaquín aquí en nuestro bacalar Pueblo Mágico a nuestras espaldas tenemos el concierto de Junior Clan demos un paseo para deleitar de este maravilloso concierto acompáñenme Música Zopilote, Zopiloma con toditos hechizos a mi chava no tendrás te crees mi galán, te crees mi carita deja mi chavo te la parto Zopilote, Zopiloma con toditos hechizos a mi chava no tendrás te encuentras en las fiestas, te encuentras en la calle es muy peligroso el Zopiloma Música Estamos aquí ya en este ambiente super prendido como pueden ver la música de Junior Clan nos mueve a todos vamos a preguntar a una pareja que siente con este espectáculo vengan conmigo Amigos, una pregunta, buenas noches ¿Cómo te sientes con el concierto de Junior Clan? Excelente, de lo mejor Sí, verdad, la música tropical es lo mejor que puede haber ¿Ustedes son de aquí? No, venimos de Cancún Ay, de Cancún, mira que padre ¿Les gusta el grupo Junior Clan? Por supuesto, fans número uno ¿Tienes alguna canción en especial? Como agua entre las manos La gente voltea cuando a ti te va a pasar Por tu movimiento un poquito exagerado Sé que te das cuenta cuando los hombres te miran Es cuando más lo meneas Menea, menea, falla y paca 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 Menea, falla y paca Menea, falla y paca Menea, falla y paca Amigos, tenemos el honor de encontrarnos aquí con Karina, que es la reina de esta Feria de San Joaquín. ¿Qué mensaje le darías tú a la gente para invitarla a venir aquí a tu feria? Que vengan a nuestro municipio, que no se van a arrepentir, que vengan a visitar sus tradiciones, culturas, sus bellezas naturales. Y bien, ahora nos encontramos aquí con Guadalupe, que ya está sudando de tanto, que está bailando. Dinos Guadalupe, ¿qué te parece el concierto de Junior Clan? Espectacular, es lo máximo Junior Clan, es lo máximo. Para nosotros también es un placer que la gente disfrute de estos conciertos. ¿Ustedes de aquí, de Bacalar? Sí, estoy de acá de Bacalar. ¡Ay, qué bien! ¿Tiene alguna canción en especial del grupo? Solterito, pero ya la cantaron. ¡Ay, qué bueno! Ya le dieron por su lado. ¡Ya fue complacida! ¡Ya fue complacida! ¿Hasta qué hora va a dejar de bailar? No va a parar, ¿verdad? ¡Hasta lo último! ¡Hasta que saca! Y bien, finalmente nos encontramos con esta magnífica agrupación. Ellos son Junior Clan. ¡Bienvenidos, muchachos! Pero bien, ahora háblenos de su nueva producción, Para Ti Todo. ¿Qué nos pueden decir? Mira, es un material que salió hace unos meses y estamos contentos con este recibimiento que el público le ha dado. De los temas que se despuntan, el primer sencillo fue, vamos para arriba. Y el segundo sencillo es, dale el biberón. Un tema que la gente también está aceptando muchísimo y muchísimas gracias por estos primeros 40 años. Muchachos, ¿un mensaje que le quieran decir al pueblo de Bacalar que los recibió de una manera tan estupenda? ¿Yo? Bueno, queremos decirle a toda la gente de Bacalar, no nada más de Bacalar, sino de todo México, que sigan apoyando la música de Junior Clan. La música tropical existe, todavía vive, la cumbia. Así que no se olviden de nosotros, desde el puerto de Veracruz, para ustedes, con mucho cariño, somos Junior Clan. Nos encontramos ya al final de este maravilloso concierto, donde toda la gente regresa a sus casas con mucha alegría. Fue un concierto inolvidable, con risas, baile, concursos, en fin. Yo quedé muy fascinada. Espero que lo hayas disfrutado. Para Todos TV, yo soy Libby. ¡Gracias!